Witch es una serie animada francesa americana producida por SIP Animation, con participación de Getix Animation Concepts, The Walt Disney Company, Super RTL y France. Está basada en el cómic italiano del mismo nombre creado por Oscar el Meciane. Will, Irma, Tarané, Cornelia y Aileen son cinco chicas adolescentes, que descubren que tienen poderes mágicos y se convierten en las guardianas de la muralla. Ellas deben salvar a Meridian del malvado brujo y príncipe Phobos, y Cedric, quienes buscan a la hermana de Phobos, Elyon, la princesa perdida de Meridian. Es revelado más tarde en la serie que la princesa es Elyon Brown, la mejor amiga de Cornelia Ale, y la nueva tarea de las guardianas es salvarla de su malvado hermano. La guía de las guardianas es la abuela de Aileen, Ian Lynn, una de las antiguas guardianas de la muralla, y la única que sabía del destino mágico de las chicas desde antes. También reciben la ayuda de Kale, un soldado de Meridian que lideraba la rebelión contra Phobos y Blunk, una criatura con forma de sapo que toma cosas del mundo de los humanos hacia Meridian, y viceversa, humorísticamente confundiendo objetos del día a día con objetos de gran valor. Will, Irma, Tarané, Cornelia y Aileen son cinco chicas adolescentes, que descubren que tienen poderes mágicos y se convierten en las guardianas de la muralla. Personajes. Will Van Dome. Es la guardiana del corazón de Kandrakar. Sin ella ninguna de las chicas podría transformarse y utilizar sus poderes al máximo. Irma y Will son las guardianas con más habilidades. En la segunda temporada cuando ascienden los poderes de las Witch, se le otorga a Will su poder elemental, la quinta esencia, el quinto elemento. Es el poder de la energía absoluta y la fuerza de la vida. permite crear y lanzar rayos, manipular todas las formas de energía eléctrica, explosión de bolas o rayos, escudos de energía, traer objetos inanimados a la vida. Le gustan todos los deportes acuáticos y colecciona ranas de peluche. Vive con su mamá Susan, quien es consultora de una empresa llamada Simultech, en un departamento residencial en los suburbios al cual se mudaron a principio de la serie, donde conoce a todas las chicas las cuales ya eran amigas desde antes. Al principio Will no está segura de ser una guardiana y mucho menos la líder, pero con el transcurso del tiempo se da cuenta que puede lograrlo. Su novio es Matt Olsen, líder del grupo Cobalt Blue. Irma Lair, es la guardiana del agua capaz de controlarla e incluso crearla. Junto con Will, es una de las guardianas con más habilidades. Al ascender sus poderes en la segunda temporada adquiere la habilidad de hacer cambiar a la gente de opinión. Muy útil cuando lo usa con sus padres, también tiene la habilidad de cambiar el color de la ropa. Tiene un gran sentido del humor que se ve sometido a una dura prueba cada vez que se pelea con Cornelia, es la más generosa del grupo, espontánea, detesta cualquier tipo de ejercicio y adora pasar las horas en el ocio completo, acompañada de las notas de sus ídolos. Vive en una casa con un pequeño jardín con su papá que es policía, su mamá que es ama de casa y un hermanito Christopher al cual molesta todo el tiempo. Sus poderes aparecieron cuando un matón que molestaba a Will, porque sin querer le arrojó un poco de agua en la cara. Siempre le gusta un chico diferente, menos Martín Tubbs quien la pasa acechando. Tarané Kok, guardiana del fuego, cuando se transforma lo domina por completo y adquiere un genio tal que consigue sorprenderse a sí misma. Adquiere el don de la telepatía cuando ascienden sus poderes. Es la más reflexiva e inteligente del grupo, muy tranquila pero a veces un poco distraída, adora estudiar y aunque le asuste un poco, adora ser una guardiana. Vive con su madre que es juez y su padre psicólogo, tiene un hermano mayor Peter, apasionado por los deportes. La casa de la familia Kok se encuentra en una urbanización frente al mar. Toda la vida le había temido al fuego hasta que se dio cuenta que podía controlarlo a su antojo, como, la primera vez que sus poderes aparecieron trataba de encender una vela sin embargo encendió una banana. Su mejor amiga es Aileen. Siente un cariño especial por Nigel, aunque su madre se oponga por completo a esa relación. Cornelia Ale, guardiana de la tierra, incluye la hierba y la madera, al ascender sus poderes adquiere el don de la telequínesis al igual que cambiar la forma de su cuerpo para que parezca mayor. Es tranquila y racional, aunque Irma lo pone a prueba con su sentido del humor. A veces resulta un poco narcisista y critique la ropa de sus amigas, pero tiene un gran corazón, Aileen, adora el patinaje sobre hielo en cual ha ganado varios premios, y su mejor amiga es Elion quien resulta ser la princesa perdida de Meridian. Vive con sus padres y su hermana pequeña Lilian en un bonito piso de uno de los barrios más elegantes de Eaterfield. Cuando realizaron un proyecto de ciencias y su planta era la única que no moría, fue la primera vez que se manifestaron sus poderes. Está enamorada de Calé, el líder rebelde. Aileen, guardiana del aire, capaz de crear desde simples brisas hasta enormes tornados. Al ascender sus poderes tiene la habilidad de volverse invisible. Aileen es realmente dulce, energética y soñadora, lo cual provoca que sea muy distraída. Le encanta dibujar, diseñar ropa para ella y sus amigos, por eso siempre viste de una manera divertida, fue la que bautizó al grupo como Wiches hija única, vive con sus padres y su abuela. Quien era la antigua guardiana del aire, encima de su restaurante de Silver Dragon. Descubrió sus poderes al estornudar y destruir su habitación. Su mejor amiga estará Neekok. Su gran amor es Eric. Es la encargada de cuidar el mapa de los 12 portales, el cual indica todos los pasajes que llevan a otros mundos.